El RCZ es el coupé deportivo de Peugeot. Hace seis años, el prototipo encantó a los visitantes del Salón del Automóvil de Frankfurt. Ahora, luego de haber sido construida 50.000 unidades, sale al mercado un facelift con mejoras y nuevos detalles. El RCZ mide algo menos de 4,30 metros de largo, es decir, unos 10 centímetros más que el Audi TT, su competidor directo. Un logrado detalle, el techo de vidrio de doble curvatura. Lo probamos en su versión diésel. Nuestro auto de prueba tiene un motor diésel de 120 kilovatios, uno de 3 a elección. Mucha expectativa despierta el de 260 caballos, es decir, 191 kilovatios, que promete gran potencia para este auto. Pero volvamos a nuestro modelo. Con dos litros de cilindrada, este diésel genera un par motor máximo de 340 newtons metro. También los otros datos técnicos convencen. Aceleración en 8,7 segundos de 0 a 100. Velocidad máxima 225 kilómetros por hora. Consumo promedio homologado 5,3 litros cada 100 kilómetros. El panel de instrumentos está bien estructurado, con un cuenta revoluciones y un velocímetro suficientemente grandes. El volante tiene un buen agarre y prácticas muescas para los pulgares. Este modelo viene con caja de seis marchas. Una caja automática está prevista solo para el motor de gasolina más pequeño. El navegador emerge de la consola central cuando se lo necesita. El spoiler trasero se despliega automáticamente o apretando un botón. El auto tiene una altura de solo 1,36 metros. Igualmente tengo suficiente espacio arriba. El tapizado en cuero para los asientos y el panel de instrumentos valen realmente la pena. Los asientos son muy cómodos y tienen buen agarre lateral. El banco trasero es más bien simbólico, ya que ofrece muy poco espacio. El maletero no tiene esquinas molestas, pero tampoco es muy generoso. Además, el borde de carga es bastante alto. Volumen, 321 litros. Con el banco trasero plegado, unos 640. El RCZ no ofrece mucho espacio de carga. Por otra parte, nadie lo va a comprar para hacer mudanzas. Se ve bien y anda rápido. La suspensión es algo dura, por lo que el conductor siente bastante las irregularidades del asfalto. El recorrido de los cambios podría ser más corto. Pero su bajo centro de gravedad y una precisa dirección asistida aseguran un comportamiento dinámico en ruta. El motor diésel de 120 kilovatios deja una buena impresión. A todo número de revoluciones tenemos suficiente potencia gracias a la turboalimentación. La guinda en el pastel será si el prototipo de descapotable presentado a comienzos de año en Ginebra efectivamente pasa a la producción en serie. Junto con el motor de gasolina de 260 caballos o 191 kilovatios, promete ser un auto muy hermoso. Pero también cerrado, el RCZ atrae todas las miradas. Y es bastante más barato que su competidor alemán. Precio de partida, algo menos de 30.000 euros. Precio de partida, algo menos de 30.000 euros.